Amigos de Zona MX, Zona Sport, estamos con Kevin Balanta, jugador colombiano que viene a reforzar una segunda etapa aquí en Xolos. Kevin, cuéntanos esta segunda etapa, ¿cómo la describirías? Ahora sí que tu regreso aquí a la frontera con Tijuana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Principalmente muy contento y agradecido con Dios por la segunda oportunidad en este gran club, en este equipo que me abrió las puertas para venir aquí a México. Y bueno, con muchas expectativas, con muchas ganas de seguir creciendo futbolísticamente, he venido haciendo las cosas bien en una nueva posición. Y bueno, espero seguir potenciando esta hermosa posición y así poner la exposición del grupo, obviamente que es lo que se quiere, y mejorar cada día más y para hacer un buen torneo. Ahora, el equipo de aquí de Tijuana ha pasado por algunas situaciones un poco complicadas, en no calificar a la liguilla, cuéntanos cómo está el grupo en torno a eso, la diferencia con la que tú viviste en la primera etapa ahora, cómo ven ese tema de que no han podido calificar y qué se tiene que hacer para lograrlo, ¿no? Bueno, creo que desde que yo llegué siempre fue ese el objetivo de cada torneo, pues que entrar en esa zona de liguilla, que es lo que se quiere, ¿no? Bueno, lastimosamente no se ha podido lograr este objetivo, pero bueno, creo que venimos todos con esta ilusión, un grupo muy contento, hay un grupo con una disposición enorme para cambiar esta imagen, para cambiar esta historia y bueno, esperemos que este semestre sea el semestre de nosotros, que podamos esperar buenos resultados y obviamente estar en un buen nivel. Se viene Pumas este viernes para abrir la jornada, un equipo de los llamados, ¿no? Cuatro grandes de fútbol mexicano, que tampoco le ha ido muy bien últimamente, pero pues Pumas, ¿no? ¿Cómo lo puedes describir este equipo que se viene aquí a visitarlos en esta primera jornada? Bueno, es un equipo bastante complicado, sabemos que es un equipo que tiene muy buenos jugadores, aparte pues del gran técnico que también tiene, pero bueno, creo que nosotros también hemos venido enfocando en eso, hemos venido enfocándonos más que todo en el trabajo de nosotros, en las cosas que tenemos que hacer y ya de ahí, pues obviamente ponerlo a disposición en la cancha. Sabemos que no es un partido fácil, es un partido bastante difícil, pero bueno, con nuestra gente aquí en casa esperamos salir a lo mejor de cada uno de nosotros y que se nos den los resultados, que es lo importante. Muchas gracias, Kevin. Gracias, amigo.